Todo está listo para el inicio de la edición 2024 de la Leagues Cup, donde se medirán los equipos de la Liga MX ante los de la Major League Soccer. Es por eso que los aficionados esperan grandes partidos con motivo de conocer qué club es el mejor de la zona en este torneo amistoso de carácter internacional. Es así que con motivo de la segunda edición de la Leagues Cup se definirá el mejor equipo en enfrentamientos directos entre la Liga MX y la MLS. Cabe recordar que el campeón vigente es el Inter de Miami de Lionel Messi. Estos son los horarios de la jornada 1 de la Leagues Cup 2024 y donde los podrás ver en México. Para el viernes 26 de julio a las 18 horas jugará el Atlanta United contra el DC United a través de Apple TV. A la misma hora jugará el Orlando City contra el Montreal a través de MLS Season Pass. A las 7 de la noche jugarán los Pumas contra el Austin FC gratis a través de Azteca 7 y a las 8 de la noche jugará el Seattle Saunders contra Minnesota también en el MLS Season Pass. A las 9 de la noche Los Ángeles FC jugarán contra el Tijuana y esto será emitido a través del MLS Season Pass. Para el sábado 27 de julio a las 6 de la tarde juega el Puebla contra el Inter de Miami y sólo se podrá ver a través del MLS Season Pass. A la misma hora el Houston Dynamo de Héctor Herrera jugará contra el Atlas. Esto podrá verse en el Canal 9 y por Apple TV y VIX. A las 6 de la tarde también Philadelphia Union contra Charlotte FC a través del MLS Season Pass. Jugará también el New England contra el Mazatlán. Esto será emitido gratis a través de Azteca 7 Deportes, Apple TV. Y a las 6 de la tarde también jugarán el sábado el New York Revolutions contra el Toronto también a través de MLS Season Pass. A las 7 de la noche St. Louis City contra el FC Dallas a través de Apple TV. Y a las 8 de la noche jugarán las Chivas contra el Terremoto de San José a través del Canal 9 por VIX y Apple TV. Y para la jornada del domingo 28 de julio a las 6 de la tarde jugará el New York City FC contra los Gallos del Querétaro. Esto se podrá ver en Apple TV. A las 7 de la noche también jugará el Sporting Kansas City contra el Chicago Fire. Esto a través del MLS Season Pass. Y a las 8 de la noche la fiera se encuentra contra el Portland Timbers a través de Apple TV.